Los juegos mecánicos en el parque recién inaugurado en el Puerto de la Libertad abrieron sus puertas al público este sábado 27 de agosto. El lugar denominado Sunset Park es un conjunto de cinco juegos para niños y adultos con precios que van desde 1 a 3 dólares. La experiencia es muy bonita, la habíamos vivido en Las Vegas, Nevada. El precio es favorable, no lo sentimos caro porque venimos del extranjero. Las diversas atracciones están ubicadas a un costado del Muelle de la Libertad y algunas ofrecen una vista diferente del Océano Pacífico. El parque de diversiones fue realizado mediante una cooperación de China y estará abierto de jueves a domingo hasta las 10 de la noche. El parque me ha gustado, me gusta que esté limpio, me gusta que haya variedad de comidas también y todo. La verdad es que yo opino que deberían de abrir otra taquía porque hay un montón de gente haciendo fila. Entonces seguimos aquí esperando, pero esa sería como mi única recomendación. El sitio también ofrece un conjunto de nuevos comercios para el disfrute de grupos familiares y de amigos. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez. 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 Gracias por ver el video